Oración del Ángelus del día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Infunde Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos, por el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz lleguemos a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por pertenecer a esta gran familia de oración diaria, te damos las gracias por rezar la oración del ángelus del día de hoy. Amén. 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 Amén.